Este es viernes y viernes es para hacer tu canela fina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Buenas tardes. Te abrazo mucho. ¿Cómo te trata la vida? A todas, ya sabes. Pues, Joaquín, estábamos viendo, fíjate, la ayuda, lo hable, la ayuda que le ha dado México a Cuba en estos días del incendio este gravísimo allá en Matanzas. Matanzas fue uno de los puertos que Nan Cortés hizo escala antes de venir a México. Es importante. Y esta ayuda que le dio en México a Cuba creo que debería de servir de experiencia. No va a haber un momento como no lo hubo con Obama, un presidente de izquierda con mucha simpatía con Cuba en Estados Unidos. Obama lo aprovechó, hizo las relaciones, restableció las relaciones diplomáticas con Cuba. Yo creo que se va a pasar el momento mexicano ahora con el actual presidente simpatizante, confeso de Cuba, para que México haga más que enviar un millón de pesos diarios a Cuba de ayuda para pagar un incendio. Creo que esta disposición del presidente debería de traducirse en ayudar realmente a Cuba, en hacer negocio con Cuba, en hacer dinero con Cuba, que el gobierno cubano, los cubanos puedan hacer negocio con México. Cuba hace muchos años que está tratando de poner una planta de fabricación de vacunas en México. México no quiere, no lo quiso Peña, no lo quiso Fox, no lo quiso Calderón, no lo quiso Peña y no lo quiere el presidente actual. Sé de muy buena fuente que los cubanos quieren eso, están pidiendo eso. No sé, el presidente actual debería de apoyar que los cubanos tengan una fábrica de vacunas en México, que se las compre, que se las venda, o sea, que hagan negocio. Creo que eso es lo que debe hacer México. Lo que el presidente le llama erróneamente bloqueo es un embargo comercial vis-a-vis Cuba-Estados Unidos. De Estados Unidos a Cuba no tiene nada que ver ningún otro país del mundo, ninguno, ninguno, ninguno. Entonces, México podría hacer negocios con Cuba y rompería el presidente, lo que le llama bloqueo, lo rompería el presidente con estos negocios. Creo que sería mejor, Joaquín, y no estar con estas dádivas de ahora de darle un millón de pesos diarios a Cuba, de enviar un avión con estos líquidos que apagan fuegos. Creo que el presidente está apagando fuegos, no está pensando en el futuro, como en muchas cosas dentro del país. El presidente es alguien, es un político del momento, resuelve el momento, al estilo del béisbol, yo resuelvo hoy el partido de hoy, pongo a mi mejor lanzador porque mañana lo mejor llueve, y suspenden el partido por lluvia. Así piensa el presidente, así gobierna, y creo que está perdiendo el momentum, terminado en M, en latín, que quiere decir un momento que sigue, que continúa. Este momentum que tiene con Cuba es una lástima, porque México podría hacer algo diferente a lo que había hecho con Cuba en todo este tiempo, que había sido un pivote con la política norteamericana estadounidense. Ahora podría ser, Joaquín, romper lo que le llama bloqueo al presidente. De eso te quería conversar hoy, Joaquín. Bien, gracias querido Rubencito, te mando un abrazo, nos vemos el viernes. Nos vemos Joaquín, abrazo largo.